¿Qué consecuencias psicológicas puede haber tenido la pandemia? ¿Cómo ha afectado el confinamiento a la salud mental y al bienestar emocional de niños y adolescentes? Estas y otras preguntas serán respondidas mañana miércoles a partir de las 5 de la tarde en una nueva conferencia de la Jornada Familia y Comunidad Agüime, que este año se celebran de manera telemática. José Pedro Espada, catedrático en el área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico de la Universidad Miguel Hernández de Elche, será el protagonista de la sesión, que se podrá seguir en directo a través de la página web del ayuntamiento www.aguimes.es. La conferencia que será en directo tiene habilitado un chat para que el público pueda formalizar consultas y preguntas en tiempo real. Desde este martes ya están abiertas las inscripciones para participar en las actividades deportivas de verano organizadas por el Ayuntamiento de Agüime. Un total de 21 eventos y actividades como cursillos de natación, escuela infantil Agüidiviértete, clases de calla, surf, yoga, zumba, water polo recreativo o entrenamiento funcional, entre otros, son algunas de las actividades ofertadas por el área de deporte. Cabe recordar que las inscripciones se deben hacer a través del sistema de reservas online en la página web deportesaguimes.deportsaiz.net. Es obligatorio, está dado de alta en esta aplicación para poder inscribirse.